Seguimos en el viaje geroasistencial en Nuremberg y hablamos con Lucía Bravo, asistente al viaje. ¿De dónde vienes, Lucía? Pues soy de Córdoba, vengo de una residencia que está en un pueblo de la provincia que se llama Belalcaza. Pertenecemos a Fundación PRODE, que es una organización sin ánimo de lucro que está en la zona, en el ámbito asistencial y en el ámbito del empleo principalmente. Y bueno, la idea del aprovechamiento de este viaje ha sido un poco seguir trabajando, que forma parte de nuestro espíritu, por la innovación. Estamos en permanente cambio, sabemos que ahora mismo tenemos una coyuntura muy, muy, muy cambiante y queremos saber cuáles son las últimas tendencias en nuestra responsabilidad, puesto que trabajamos con personas. Entonces, pues bueno, estamos aquí absorbiendo como esponja todo lo que nos están enseñando en el viaje, que la verdad es que es muy interesante en cuanto a cuidados de personas y otras cuestiones de modelos que no están implantados en España y que podrían servirnos como inspiración. Y bueno, pues esperamos llevar lo mejor para nuestros servicios de aquí. Siempre decimos que es imposible llevarse todo el modelo, pero hay trocitos que pueden servir de inspiración para hacer lo mejor, que son los pequeños cambios que nos llevan al cambio grande. ¿Has visto algo en lo que hemos visto hasta ahora que digas, esto le voy a dar vueltas y me parece que me va a ayudar? Pues ayer por la tarde en el hotel hacía el recopilatorio, que suele hacer al final del día de todo lo que hemos visto y lo que he podido sacar de la visita. Y sí que tengo cosas que son para implantar directamente en cuanto llegue, como es, por ejemplo, la forma que tenían en una de las residencias que hemos visitado de controlar el nivel de satisfacción en la comida, la forma que tienen de medirla. Me gustó mucho porque es un sistema muy sencillo, muy visual, con fichita, y es algo que allí no lo estamos haciendo y en cuanto llegue voy a implantarlo para saber un poco más de la satisfacción de nuestros usuarios. Y eso es por ponerte un ejemplo de cuestiones que se pueden implantar, que son ideas, digamos, de una buena práctica y que se pone en marcha rápidamente. Y luego otras muchas que evidentemente necesitamos recursos y necesitamos un poco más de apertura, no solo económica, sino también de mentalidad de la Administración para poder afrontarlas, pero que son ideas a medio o largo plazo que, bueno, ¿por qué no? Se pueden proponer. Pues mira, te emplazamos, Lucía, y ya que has ido tomando notas, aquí un día escribas una tribuna que publicaremos en dependencia.info. Y muchas gracias por haber venido al viaje. Contad conmigo. Seguimos con ello. Hasta pronto.